Hola a todos, soy Alfonso Fernández, soy veterinario, trabajo en San José Veterinaris, una clínica en Barcelona y hoy vamos a hablar de las sarnas en los gatos. En los gatos tenemos varios tipos de sarnas, igual que en el perro. Os voy a hablar de dos primeras, que son las que con más frecuencia podemos encontrar en los gatos de casa y luego os hablaré de otras tres que tienen su importancia sobre todo en colectividades, en criaderos, en protectoras, en residencias. Empezaremos con las de casa. Por un lado tendríamos la sarnas notoédrica, que es una enfermedad provocada por un ácaro que se llama notoédres cati. Es un ácaro que las hembras se alimentan de la piel, cavan galerías en la piel y esto provoca mucho picor. Y lo que vamos a ver es un picor muy intenso en la base de las orejas, alrededor de las orejas, alrededor de los ojos, a veces también en el plano nasal. Y si la cosa se alarga, si el proceso se cronifica, podemos ver también picor en manos, pies y la zona del halo. Esto más que nada es por las posturas que cogen los gatos a la hora de dormir, que se recogen de esta forma, o bien por los hábitos de higiene. Al lavarse, cuando la cosa está muy cronificada, es así como pueden pasar los ácaros de la cabeza a la zona del ano. Como os decía, estas hembras excavan galerías, provocan mucho picor y esto hace que la piel se inflame, se engrose, se arrugue, tenga un exudado y nos acabe produciendo costras amarillentas, grisáceas... Cuando la cosa ya se extiende, pues también tenemos pérdida de pelo debido al picor, hay heridas, hay una sobreinfección por el rascado y la apariencia que tiene el gato es como si se hubiese rebozado la cabeza en arena de playa. O sea, ves un gato sin pelo en la cabeza o con muy poquito pelo y lleno de costas por todas partes. La sarna notovétrica es muy contagiosa por contacto entre animales y es contagiosa también a perros, a zorros, a conejos y a las personas. Os comento esto porque en las personas también nos puede dar lesiones que pican mucho, pero que en principio tratando y eliminando la sarna en el gato, en la persona también se va a eliminar, como os comenté en el caso de los perros, porque este ácaro, el notovétrico, no llega a completar su ciclo vital en la persona. Para diagnosticarlo, pues vuestro veterinario hará una serie de pruebas, hará unos raspados, mirará el microscopio y así es como podemos ver la presencia del ácaro. El tratamiento, pues depende en muchos casos de en qué punto estemos con el animal. Básicamente va a ser aplicar un producto acaricida. Esa aplicación puede ser en baños, puede ser en friegas, puede ser en inyecciones, puede ser aplicando una pipeta, un producto tópico. Eso, vuestro veterinario y en función del caso, pues ya os dirá cuál es el producto más adecuado. Por otra parte, tenemos la sarna otodéctica. Esta, si habéis visto el vídeo de las sarnas en los perros, ya os sonará. La sarna es una sarna producida, o sea, es un tipo de enfermedad producida por un ácaro que se llama autodectes cinotis, que vive en la oreja. Si recordáis del vídeo del perro, cera con aspecto granuloso, mucho picor, se pueden llegar a hacer destrozos a base de rascarse en la base de la oreja y alrededor de la oreja. Y el tratamiento, pues nada, el diagnóstico es lo hará el veterinario simplemente observando directamente la presencia del ácaro o cogiendo una muestra y mirándolo al microscopio. Y el tratamiento, pues igual que os he comentado antes, aplicando productos acaricidas con pipetas, con inyecciones o incluso productos para la limpieza del oído nos pueden ayudar. Simplemente porque al echar el líquido dentro de la oreja vamos a ahogar al ácaro. Va a ser un proceso más lento, pero la limpieza siempre ayuda. Estas serían las dos sarnas más importantes que podemos encontrarnos en el caso de gatos solitarios, por decirlo de alguna manera. En colectividades podemos encontrar otras tres que tienen su importancia. Por un lado sería la keiletiela. La keileteliosis es una sarna producida por un ácaro que no se alimenta de la piel, sino que se alimenta de las últimas capas o incluso del pelo. Hay veces que la gente dice, mira, es que tiene caspa que se mueve. Tiene su importancia porque también es muy contagioso entre animales por contacto. También en ocasiones se puede contagiar a las personas, pero mucho más limitado. El diagnóstico nos lo va a hacer el veterinario simplemente haciendo una citología con celo. Cogemos con un celo, lo ponemos encima de la piel, nos llevamos a esto al microscopio, lo miramos y ahí podemos ver el ácaro. Y el tratamiento, por un lado, cuando estamos hablando de una colectividad, tenemos que tratar a todos los animales a la vez. No solamente tenemos que tratar a los animales, sino que también hay que tratar el ambiente. En todos estos casos siempre va a ser lo mismo. Vamos a tener que, por un lado, tener tratamientos acaricidas, lo que decíamos antes, inyecciones, productos tópicos, diferentes cosas. Por otro lado, tenemos que tratar el ambiente. Hay que mantener una limpieza muy, muy, muy grande. Hay que tenerlo todo limpio, hay que desinfectar y limpiar los materiales. Si tenemos un criadero de gatos persas, los cepillos, cada vez que los utilicemos con un gato, tenemos que limpiarlo y desinfectarlo antes de cepillar a otro animal. Tenemos otra que también tiene cierta importancia, que es la trombiculosis. La trombiculosis es una enfermedad producida por la larva de un ácaro, que es la trombícula autumnalis. Autumnalis quizá os pueda sonar. Esa palabra nos viene del latín, tiene algo que ver con el otoño. ¿Por qué os comento esto? Pues porque esta larva nos presenta una estacionalidad. Es decir, no la vamos a tener presente todo el año, sino que en ciertas épocas del año ya hay su nombre. Nos va a producir también picor. Esta también se puede pasar a los hombres, a las personas. Nos va a dar pústulas y costras, pues como decíamos antes con el notoedres, en cabeza, en cuello, en manos, en pies. El picor va a ser variable en función del animal y en función del grado de infestación que tengamos. El diagnóstico nos lo va a hacer el veterinario, como hemos dicho antes, observando la presencia del ácaro mediante un microscopio. Y el tratamiento, pues como estamos comentando a lo largo de todo el vídeo, acaricidas externos en todos los animales y una limpieza y desinfección muy importante de todo lo que es el ambiente. En la trombiculosis, además, controlarlo sobre el animal es muy fácil. Controlar el medio ambiente es más complicado porque la trombícula, este ácaro, vive también en zonas donde tenemos plantas, donde tenemos hierbas. Entonces, si tenemos una residencia que los gatos pueden entrar y salir, o un criadero donde tenemos un cercado o un semilibertad, pues ahí, controlar todo este ambiente puede ser más complicado. Y por último, tenemos otro tipo de sarna, que es la sarna demodécica, que si habéis visto el vídeo de las sarnas en los perros, también os sonará este nombre. Tenemos el demodex cati o demodex gatoi, que es la sarna específica del gato. No es frecuente, no es contagioso. El demodex es un animal que ya vive normalmente sobre la superficie de la piel del gato. Pero sí que tiene su importancia porque en colectividades, si tenemos animales que sufren este tipo de problema, este tipo de sarna demodécica, eso nos está indicando que este animal tiene un sistema inmunitario que no es demasiado competente. Podemos tener algún problema de base aquí que nos pueda favorecer la presencia de esta sarna. Por tanto, estos gatos que tienen este tipo de sarna, lo recomendable sería no utilizarlos para la reproducción, porque estos problemas pueden ser hereditarios y podríamos alargar la enfermedad en los hijos. Cuando observamos una demodicosis en adultos, por lo general, suelen ser animales que están infectados o que son portadores del virus de la leucemia o del virus de la inmunodeficiencia. Por eso tiene su importancia. Los síntomas que nos van a dar, pues va a depender de cada animal también, va a depender del grado de infestación. Podemos tener pústulas, podemos tener zonas alopécicas, sin pelo, podemos tener exudados, podemos tener costras, podemos tener zonas donde la piel esté más oscura, esté hiperpigmentada. Para hacer un diagnóstico, el veterinario nos hará un raspado profundo, cogeremos una hojita de bisturí, rascará la piel hasta que nos sangre y esto que hemos eliminado, lo mirarán a microscopio, aquí podemos ver la sarna. Y el tratamiento, pues como hemos venido diciendo, acaricidas externos y en este caso hay que investigar las causas subyacentes. Es decir, como os he comentado antes, si tenemos un gato que presenta sarna de modéfica, muy probablemente tenga una enfermedad de base que esté aquí oculta, que esté escondida, que nos esté provocando una disminución en las defensas de este animal, que esté favoreciendo el crecimiento de este tipo de ácaro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que la información os haya resultado interesante. Podéis, si tenéis más dudas o más información, podéis consultar la página de Experto Animal o podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web o nuestro Facebook Clínica San José Veterinaris. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!